La concejal de Cultura, Ana Ruiz, asistió al pase de la película y saludó a Alexis Morante. Recordó a la Edil que la zona de la bahía y sobre todo la playa de la colonia figuran entre los escenarios de este film y deseó un gran éxito al director andaluz. La función tuvo lugar en el Teatro Florida de Algeciras y se trata de uno de los últimos preestrenos antes del primer pase comercial de El Universo de Oliver, el próximo viernes 13 en los multicines de los barrios. La película es el primer largometraje de ficción de Alexis Morante, quien es un acreditado realizador de cortometrajes, habiendo logrado varios premios entre ellos en el Festival San Roqueño. La cinta se inspira en el paso del cometa Halley en los años 80 del pasado siglo y se desarrolla en el campo de Gibraltar partiendo de la base de un libro escrito por otro algecireño, Miguel Ángel González. Está protagonizada por María León, Salva Reina y Pedro Casablanca, así como por el joven protagonista Rubén Fulgencio, quien fue seleccionado tras un casting por el que pasaron más de mil candidatos.